Ahora, 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 ahora. Venga, te voy a meter rápido porque es que me la vas a liar. A ver. La voy a liar. ¡Uy! Espera, que la estoy liando yo ahora, que no necesitas con Ruiz. Espera, esto va solo, esto va solo. Aquí, aquí. Aquí me quito y me quito yo, me quito yo. Espera. Pues tío. Pues si estás con Ruiz es una crack. Ojalá se le izas con Ruiz. Ayer estuvo, ayer estuvo aquí, ¿eh? Sí, es una fenómena. Yo coincidí con ella en Movistar y es una crack. Ah, bueno, en Movistar, cuando tú hacías Movistar cero y ella estaba en las motos. En las motos, sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Pero no nos cruzamos mucho, pero yo la veía y me parecía una crack. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué te parecía crack? Me gusta mucho cómo comunica, porque es una periodista sin estridencias, que me gusta a mí. Es decir, comunica bien, directamente, sin adornarse demasiado. Es la sencillez hecha a buen periodismo. Hecha a persona. ¿Sabes qué me sorprendió ayer de lo que me dijo? Porque, a ver, claro, es que aquí como siempre tendemos a decir la verdad. A mí Izaskun siempre me ha parecido más cerca de flojita que de incisiva. Quiero que se me entienda bien con esto. Me importa las preguntas. Sí, pero ayer lo entendí, macho. Ayer lo entendí, porque ayer me dijo mi cometido es acercar al piloto a la gente. Y lo que yo le puedo acercar del piloto es cómo se siente en ese momento. Entonces, soy, digamos, como un vehículo de transmisión de lo que ocurre en ese momento sin querer forzar nada y sin tener por qué preguntar algo que le saque del momento en el que está. Y dije, coño, es verdad. Pues muy bien explicado. Porque además, yo creo que ese era un poco el objetivo en Movistar. Ahora no sé cómo está la cosa. Pero desde luego, en esa época, a lo mejor no se buscaba tanto el titular y el sacarle al muñeco o al protagonista una frase que luego pueda ir al rótulo, ir al tuit, ir al clickbait, ¿no? ¿Por qué llamas muñeco al deportista? Pues eso es defecto de Mediaset. ¿Sabes quién lo decía? ¿Quién? ¿Quién lo decía? No sé si Pulido. No, no, no. Pulido no. ¿Quién lo decía? O sea, yo eso no lo he escuchado nunca. O sea, lo he escuchado de... Es que a ti tampoco te he escuchado decir eso en Mediaset cuando hemos coincidido. Bueno, pues no sé. Me ha salido de decir el muñeco. El muñeco ese. No sé quién lo ha dicho. Igual me lo han dicho hace poco y se me ha quedado. Como tengo confianza contigo, Javi, y con la gente también, porque estamos aquí siempre los mismos, voy a intentar poner tu nombre en la ventana, ¿vale? Pero para eso, para eso, te tengo que sacar un... Tú no te vayas, ¿vale? Podemos seguir hablando y mientras tanto voy a intentar rotular tu nombre, que es la primera vez que hago esto, ¿vale? Bueno, Nico, pero hay confianza. Hay confianza, hay confianza. Entonces dime que la gente está empeñada en hacer top 3. ¿Haces muchos top 3 tú en tus canales o qué? En la media inglesa, en Los Ángeles de Javi, hacemos muchos top 3 absurdos, muy randoms. Con lo cual alguno te va a caer, alguno te va a caer. Vale. Ah, tío. Bueno, voy a intentar hacer esto, ¿vale? Voy a intentar hacer esto, pero a ver qué sale en directo. Va a ser interesante esto, tío. Va a ser interesante. Tengo que clicar aquí. Vale, que estás como iZaskul. Voy a poner esto aquí. A ver. Buscar. A ver, a ver qué estará saliendo, tío. A ver. Ta, 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 ta. Aquí tengo un invitado. Abrir. Hecho. ¡Vámonos! Lo he conseguido, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Estás ahí? Yo creo que lo tenemos. Increíble. He rotulado. Increíble. No con el nombre de iZaskul. Increíble, Javi Torres. Qué bueno, tío. Pues mira, yo voy a colocar el móvil así como buenamente puedo. Sí. Porque yo pensaba que íbamos a hacerlo con ordenador, pero como te la he liado. Mira, está siendo un inicio, pues eso, ya está, ya está, ya está. Ya podemos empezar. El otro día, no sé qué, no sé dónde pasó. Ah, sí, sí. En un podcast que estaba escuchando de Buenismo Bien, estos de la serie y tal, la chica se puso a maquillar a uno, creo que era a Burke y tal, en pleno directo, dentro del podcast. Y alguien dijo, esto ya parece Twitch. Exacto. Aquí todo se va haciendo sobre la marcha, tío. Pero eso yo creo que le da naturalidad al asunto. Ya la tele encorsetada en la que en el descansito te van a retocar. En YouTube también pasa, cada vez pasan cosas y de repente se cuela alguien en el plano. Alguien entra en la redacción de la media inglesa y pasa por delante y decimos, pues nada, pues ahí está. Qué grande. Pero yo creo que es parte de la naturalidad de todo esto. Para meterte presión, quiero que sepas que está Ana Martín, alias Tiger, con Yosu viendo la emisión. Si tienes algo que decir. Sí, yo sobre todo decir que Ana Martín Cañete, o como digo en mi Instagram, Ana Martín Cañete, es, aparte de mi hermana, Nico, y una grandísima profesional y periodista. Hasta ahora además pachuta porque le dolié la espalda, ¿vale? Así que a Ana Martín Cañete hay que darle todo el amor del mundo porque lo merece todo y más. Es una de las mejores personas que me he cruzado en el mundo del periodismo. Y Yosu, ahí donde le ves, juega muy bien al pádel y además es un gran seductor. Es un tío que siempre ha tenido muchísimo éxito con las mujeres porque tiene una gran caída de ojos y una sensualidad como que no la esperas, ¿no? Vale, para los que no estéis en el entorno Mediaset, Yosu es realizador de Supersport. Yo trabajé con él en las motos y él era el realizador, el realizador jefe. Y Ana Martín Cañete, redactora, sigue en Mediaset, ¿no? Sí, sigue en Mediaset, sigue en Deportes 4. ¿Ha vuelto a llevar a AfroJuice a la Teleón o...? Yo creo que lleva a AfroJuice a todos lados. Les lleva de compras, les lleva a todos lados. Ya AfroJuice no se entiende sin Ana Martín Cañete. Y les ha llevado, creo que al Twitch, al Twitch de Deportes 4 que llevan los canallitas golfos de Juan Rebelles y Carlos Valero, se los ha llevado. ¿Qué opinas tú de que 4, vamos a pisar charcos? Vamos a pisar charcos. ¿Qué opinas tú de que...? Como dos ex-cuatro. Sí, dos ex-cuatreros. ¿Qué opinas de que 4 tenga canal de Twitch propio? Yo lo veo bien y lo veo como un paso natural o un primer paso hacia el acercamiento de una realidad que cada día que pasa, Nico, cada hora que pasa es más latente. Que es todo lo que lleva veniendo en tiempo y lo que yo creo que ha llegado para quedarse e intentar aunarlo con la marca, con lo que es la teletradicional. Ahora, creo que es un primer paso, pues eso, una aproximación, es un approach en golf. Todavía queda, yo creo, bastante integración ahí porque al final son dos productos muy separados. Los chicos lo hacen muy bien y hacen un producto distinto, pero a lo mejor el futuro es que directamente Deportes 4 se haga en Twitch de algún modo. No lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Veo que hay un poco de disonancia ahí porque me parece que Twitch y las plataformas en general lo que premian es al individuo, es lo personal. Entonces, que una marca tenga un canal me chirría un poco. Pero te lo digo de 4 como te lo puedo decir de Red Bull, que también tiene canal, o de, no sé, X, ¿sabes? Unos que lo están haciendo bien, para mí, por ejemplo, son el chiringuito. El chiringuito está haciendo Twitch espectacular. O sea, me gusta más. Twitch, lo que no es Twitch. A mí me gusta más Twitch cuando les pongo a veces. Me gusta más que el chiringuito de verdad. Pero hay un traslado ahí, o sea, digamos que es, que está muy bien unido, tío, que han hecho muy bien esa transición. Pero bueno, escucha, que el que tiene que hablar aquí eres tú. Entonces yo ya voy a... No, pero quiero opinar del chiringuito. Quiero opinar rápidamente del chiringuito. Opina. No, todo el tiempo que quieras. Han sido pioneros desde los insights que hacían en YouTube y desde el uso de redes sociales desde hace mucho tiempo. Creo que son los que antes y mejor se han acercado al periodismo un poco transmedia que vivimos. Y lo hacen muy bien. Además, ellos en el chiringuito sí que le dan valor al redactor y le ensalzan. Es decir, crean a lo mejor personajes con los que a lo mejor algunos caen mal, otros son fans, pero crean esos personajes que yo creo que hacen que sean más cercanos a la gente. Entonces, muy bien por el chiringuito en ese aspecto. O sea, ¿tú crees que el periodismo va por el camino del reportero-personaje? No, pero a ver, el periodismo, yo creo que el periodismo con el que a lo mejor empezaste tú o primos míos mayores que se han dedicado a esto, ya casi no se puede hacer. Tanto en periódicos como en televisión y demás. Porque, claro, ahora todo está en inmediato. Y yo creo que va un poco más a hacer el entretenimiento. De ahí tweets, de ahí YouTube, de ahí gente que la gente que está viendo tweets, le gusta Nico Haddad, le gusta Irio Lear, le gusta Nacho, le gusta Miguel Quintana, le gusta Ibai. Entonces, va un poco más por el entretenimiento y el seguir a gente que no solo te va a informar, sino que te cae bien y que te apetece gastar una hora de tu tiempo del día en estar escuchándole. Pero tú diferencias, haces una zanja ahí importante entre el periodismo tradicional y el que hay ahora. Sí, totalmente. Para mí sí. ¿Conviven? ¿Están separados? ¿Uno está muriendo? Descríbeme un poco esta situación, según tú. Como lo veo yo, el periodismo... Es que, por ejemplo, el podcast del speaker, el de la época de García, de la Morena, a lo mejor, pues en esa época no había cámaras en el móvil. Es decir, que la gente salía a la calle a reportajear, a sacar noticias, a secuestrar protagonistas, que no muñecos, y aguantarles ahí para la entrevista de las 12 y que la gente estuviese esperando en su casa hasta las 12 o las 11 para escuchar a esos protagonistas, porque no había forma de enterarse de la información antes, porque no había Twitter, no había Twitch, no había YouTube, no había móviles, no había WhatsApp. Entonces, eso hacía que el periodismo a lo mejor fuese un poco más artesano, de decir, oye, pues tengo un indicio, voy a sacar esta noticia, y ahora es más complicado. Y a lo mejor ahora todos los periódicos, hay muchos más periódicos digitales que también viven de que haya clics, porque es así, pero porque si no, no pagan las nóminas. O sea, no es un problema suyo, es un problema de todos. Entonces, al final, lo que están poniendo son titulares un poco más sensacionalistas, que antes a lo mejor hay periódicos que no lo hacían, para que la gente clique. Y yo creo que el periodismo ha cambiado en ese aspecto. Y luego está toda la parte de no periodismo, porque a lo mejor Ibai no te va a dar una noticia, o en la media inglesa hemos dado alguna, pero no somos un sitio de dar noticias. Entiendes, esto es más otro tipo de cosa. ¿Es periodismo? Sí. ¿Es comunicar? Desde luego. ¿Es entretenimiento? También. Pero es un poco más un mix, ¿no? Que el Roberto Gómez, ¿no? Que salía ahí con el yo a micro y tal. ¿Tienes la sensación de que pierde el suelo la noticia per se? O sea, para mí, te lo marco un poco la pregunta. Para mí el periodismo consiste básicamente, o sea, de lo que se alimenta es de la noticia. La noticia es algo que ocurre relevante para la sociedad en la que opera el periodista, ¿no? Entonces, sin la noticia, o sea, la noticia es la base y la piedra angular del periodismo. Pero, ¿en qué momento estamos de noticias si los periodistas nos dedicamos al entretenimiento? Depende un poco de... No sé, Nico, si en Twitch das alguna noticia. Supongo que a lo mejor pues sí, porque también tienes tus fuentes y sigue habiendo grandes periódicos que dan exclusivas, sigue habiendo noticias. El tema es que a lo mejor, si ponte al caso, yo no periodista, que por cierto, no lo soy, siempre no tengo problema en decirlo, no estudio periodismo, pero mi hermano que es publicista ve a Hallam en un coche al lado del Mercadona con Florentino, tal, le hace un vídeo y ha creado él la noticia. Y ahora, por ejemplo, lo vemos mucho. Las imágenes, y son imágenes que son de otra persona a lo mejor, y yo creo que eso ha hecho a lo mejor que se salga menos de la reacción a buscar la noticia y que simplemente a lo mejor se espere más que llegue la noticia, porque ya sea evidentemente por el periodista y sus fuentes, sino también por la sociedad, que al final hay seis millones de periodistas que te van a contar o tuitear, oye, he visto a tal, o no he enterado que tal, y negar un poco de ahí, tirar del hilo. Tú estudiaste Derecho, ¿no? Yo estoy Derecho y Derecho Deportivo. ¿Y trabajaste en París y en Manchester como abogado? ¿Puede ser? No, en París viví de pequeño, de los 11 a los 16. Y en Manchester estuve medio año en un despacho de Derecho Deportivo. A ver, a ver, explícame París y Manchester. Explícame tu paso por esas dos ciudades. Y Washington, yo de los 4 a los 8 años de pequeñito estuve en Washington, en Estados Unidos. De los 11 a los 16 nos fuimos a París y luego ya un añito de Erasmus maravilloso. En Bélgica, en Lovaina, y luego acabé la carrera, acabé el máster y las prácticas que duraron medio año las hice en Manchester. Y luego volví a Madrid, estuve en otro despacho, acabé medio bajón de... No sé si me gusta, porque a mí, durante la carrera de Derecho, yo hacía cosas de periodismo. Tenía el típico blog de cuando se leían los blogs y demás. Y empecé a escribir en sitios y tal. Y al final dije, oye, pues voy a hacer el máster. Hice el máster de Villanueva. Ahora sale mucha gente. Vale. Y todo este periplo por tantas ciudades era por el trabajo de tu padre o de tu madre, supongo. De mi padre, de mi padre. Allí mi padre es teco, economista del Estado. Y bueno, estuvo ahí con el Fondo Monetario, Banco Mundial, OCDE y tal. Y nosotros nos íbamos con él. Luego ellos ya se fueron a Roma, que ya éramos mi hermano y yo más mayores, y nos quedamos aquí. Íbamos de visita a comer pasta. Ostras, pasta de trigo. A comer pasta de trigo. Todavía no estoy yo para comer pasta. Oye, explícame un poco el trabajo de tu padre. ¿Cómo era, tío? Técnico. Es que por curiosidad. Es como abogado del Estado, pero economista del Estado un poco. Es una posición. Y él ha estado en el ministerio y luego se fue al director de la Oficina Española. Española del Banco Mundial. Ahora está de vicepresidente de la Comisión Nacional de Competencia. Pero, ah, vale. Luego se cabreará porque lo digan. Pero, bueno, pues que no mire esta parte. No, no. Que mutea. ¿Cómo se llama tu padre? ¿Javi también? No, no. Mira, se llama como el presidente del GTAC. Ángel Torres. Ah, coincide en apellido también. Claro, yo soy, al final soy Javi Torres. Ah, bueno, claro, es verdad. Qué tonto soy. Ángel, Ángel mutea ahora el sonido. ¿En qué consiste ser técnico de moneda del Estado? O sea, qué... Teco es economista del Estado. Consiste en... Joder, macho. Como me estoy viendo porque, si no, no lo sé tan bien. O sea, él, por ejemplo, yo sé lo que hacía cuando estaba en Estados Unidos. Controlaba un poco desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Que las economías de los países centroamericanos estuviesen bien. Vale. Todo correcto. Luego en la OCDE, en la oficina española, pues también un poco la parte de economía europea relativa a Francia. No lo sé muy bien. Y luego en Roma sí que era embajador económico y de comercio. Con lo cual todas las import-export Italia-España, pues pasaban un poco por él y tal. Básicamente. En la trastienda de la economía mundial desde el punto de vista de los Estados. O sea, velando porque los Estados no se caigan. Sí. Sería otro approach también. Ya puedes darle al sonido, Ángel. Estará diciendo qué hijo más lamentable tengo que no sabe ni explicar a lo que me dedico. ¿Has visto Friends? ¿Eres fan de Friends? No soy fan, pero sí lo he visto. Sí, sí, lo he visto. Bueno, es que porque Chandler, el personaje siempre, nadie sabía de qué trabajaba. Era como, ¿qué trabaja Chandler? Con mi padre es un poco igual. Chandler era tu padre, tío. Escúchame, nos saluda Borja Gaga desde Washington, Estados Unidos, que ha emigrado. Ha emigrado para buscarse la vida del periodista. Pues oye, una decisión valiente, ¿no? Sí, 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 lo que no sé es por qué ha elegido Washington. Un día le voy a llamar y le traigo aquí también. A ver, un día... Me ha escrito antes Borja porque es el único becario con el que tuve un rifirrafe en redacción. Anda. Sí, sí. ¿Qué sucedió? Bueno, Borja es verdad que entró como un torbellino en esa redacción de Deportes 4, que oye, que está muy bien. Y un día, pues no me acuerdo qué pasó, que tuvimos nuestros más y nuestros menos. Porque yo creo que él se tomó alguna licencia y se puso así un poco gallito. Y hubo que... Cosas que... Es que las redacciones, claro, la gente que no ha trabajado en una redacción, a lo mejor de 9 a 11 estás más tranquilo, pero de 11 a 3 aquello es la guerra. Y hay fricciones, es como un vestuario fútbol. De repente pueden pasar cositas, ¿no? Mira, pues dice Borja que tiene una pregunta para ti. Pues da, lánzala, lánzala. Un día voy a hacer, Javi, voy a hacer un día ronda de becarios. Y voy a llamar uno a uno a todos los que han trabajado, porque en la tarde era donde el acomodo natural de los becarios. Sí, era su hábitat. Y voy a llamarles a todos. Bueno, escúchame, entonces, interesante tu periplo vital por todas estas ciudades, que yo creo que al final... Te nutre mucho. Claro, tú eres un tío que en tu pozo estará el haber pasado por muchos países también. Mira, te da... Cuando de pequeño estás con tus amigos en el cole y te dicen, pues venga para acá y luego para allá, es duro porque al final... Pero luego lo valoras mucho con el tiempo, porque te das cuenta que aparte del tema de idiomas, que los aprendes sin esfuerzo, porque cuando eres un niño eres una esponja, llegas a la edad adolescente sabiendo idiomas de una manera natural y eso es una suerte increíble. Aparte, yo creo que lo que te da es que no te da mucho miedo el cambio, no te da mucho miedo el ser nuevo en algún sitio. Aparte, apertura de miras en cuanto a esto que se dice de ver mundo te abre la venta y todo eso sí. Y luego también yo creo que te da ese... No tener tanto miedo al cambio y estar a gusto llegando a un sitio y diciendo, venga, pues venga. Qué bueno. Entonces, tu paso al periodismo fue a través de un máster porque veías que en la comunicación te iba bien, escribiendo tu blog y tal y que el derecho se te estaba quedando un poco... Se te hacía bola, ¿no? Sí, el derecho se me hizo bola porque, claro, en Inglaterra sí que hacíamos cosas de derecho deportivo. Luego me vino un despacho aquí que era más papel puro y duro, Nico, sacar papel. Y claro, a mí me ponían aquí el taco de papeles en la mesa y decía, madre mía, era muy hermoso. Y como desde pequeño había hecho cosas de cámara, de actor y tal, desde los 14 años siempre había hecho cositas delante de la cámara y dije, oye, pues voy a probar. Entonces, acabó el... acabando el máster de... la primera edición del máster. Ahí salieron, salimos muchos, salieron... salió Amorós, de esta hora Mister Olimpian, salió Paloma, Blanca de la Peña, salió Álvaro Jiménez de la Sexta, salieron bastante gente buena. Y entonces hubo el casting de Non-Stop People, mítico canal al que tú acudiste de invitado, presentando tu libro... El libro de la ballena. La ballena azul, la ballena azul, el cuentito ese. Sí, sí, pero fui... sí, fui por ese libro, pero también por las motos, no sé, fue un poco... Igual viniste dos veces, ¿eh? O igual... yo creo que una, ¿eh? Yo creo que una, sí. O a lo mejor... la verdad es que no me acuerdo, pero yo cuando me dijeron, vente a Gran Vía número uno, creo que era. Sí, sí. ¿Cómo Gran Vía número uno? ¿Pero de qué? ¿De San Sebastián de los Reyes? ¿De Arganda? ¿De dónde? No, no, a Madrid. 28-0-0-1, tío. Dije, ¿esto qué es? Vaya edificio, tío. O sea, vaya redacción que había, ¿eh? Era un palacio aquello. Bueno, era el... para el que... si tú miras de la calle Alcalá, donde pone Rolex, ese edificio... Sí, sí. Ahí estaba el despacho de José Mario Lorenzo, que era el presidente, y ahí teníamos la redacción entera, con el plató, que era un plató para todos los programas, que iba cambiando, tiqui, tiqui, tiqui. Y eso fue una maravilla. Eso fue... claro, de repente te dice... me dijo Luis García... yo ya estaba de prácticas en Deportes 4 y me dijo Luis García, oye, hay un casting... no es de deporte, ¿eh? Pero ve, ve para allá. Y me acuerdo que ese día le dije a Pulido por la mañana. Y dije, Pulido, me ha mandado Luis García a un casting y me tengo que ir un poco antes. Y Pulido, sí, niño, sí. Vete que para lo que haces aquí... Sí, no, pero luego me voy y estoy llegando al casting y tengo un mensaje de Pulido diciendo, te voy a cortar, no sé qué, te voy a matar, ¿cómo te has ido así sin avisar? Y le digo, Julio, si te lo he dicho, hombre, te lo he dicho. Sí, sí. Y claro, yo creo que llegué tan relajado ahí diciendo esto y esto. Pues mira, el lunes siguiente, solo un viernes, me dijeron, oye, que te... si quieres, pues te contratamos. Y bueno, pues fue una oportunidad de la leche para un montón de gente joven que estábamos empezando. Y era una reacción en la que todos los chicos jóvenes hacían pantalla, hacían... o sea, no era como llegar a una reacción que sabes que hay mucha gente por delante, con mucha experiencia, todos éramos nuevos y todos teníamos que coger un rol importante, tanto de presentador, como de reportero, como de colaborador, como haciendo vídeos, como incluso escaletas, muy de pumba, ¿sabes? Y fue increíble, fue súper divertido y la verdad es que lo pasábamos genial ahí. Imagínate, todo gente joven, casi todos guapos, menos alguno y yo, que éramos más los cachondos, pues era divertidísimo y salíamos mucho y en gran vía uno. Yo me acuerdo que José Manuel Lorenzo me lo dijo, quiero refundar Canal Plus. Este es el espíritu que había al principio en Canal Plus, toda gente joven, tal, tal. De todo el entramado de televisión en el que tú has trabajado, Javi, teniendo este aprendizaje también en el Non-Stop People, ¿qué es lo que más te gusta de la televisión? ¿El reporterismo, la presentación, producción, realización? No, producción, realización no he hecho. No, pero mira, a mí me divertía mucho y me divierte presentar, me divierto un montón, la verdad. Y me encanta la calle y tal, está guay. Acuérdate, el reportaje de los andamios de Luis Enrique, esas cositas, pues gustan, pero a mí me divierte mucho el plató y me sigue divirtiendo. Presentar, que hay la gente, tú sabes. ¿Por qué, por qué? ¿Qué tiene el plató para ti que te gusta tanto? ¿Qué tiene? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Has estado con Menotinto? ¿Has estado presentando Deportes 4 una buena temporada? Bueno, hace dos veranos presenté con él algunos fiendes y el año pasado, que fue mi último verano en cuatro, presenté también, bueno, esta vez solo. Y para mí me imponía mucho más los directos que presentar. O sea, los primeros directos en Movistar Blues, me acuerdo, en Minuto Cero, el... La adrenalina. Sí, sí, sí. La adrenalina. Esto de, claro, con Atlético de Madrid, te mandaban por ahí un directo y claro, pues eso era, no sé, el directo tenía algo, ahí estás solo en la calle y tal, que el plató, no sé, me gustaba, me gustaba, me gusta, ¿eh? No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Claro, no me dices por qué, no me dices por qué. Pues, pero, ¿sabes por qué me gusta? Me gustaba cuando hay más gente, ¿eh? Cuando es tipo, en Non Stop People, cuando tenías a Maui al lado, que era la que presentaba conmigo, y a tres colaboradores, las entrevistas me alucinan. Cuando, en Non Stop People, en el programa del Hub, teníamos cada día una entrevista de media hora. Sí. Y eso era lo mejor para mí. Cada día tener a alguien súper interesante al lado y poder hablar con él y, joder, gente como, yo qué sé, que es que también acabamos de empezar y te ponían a entrevistar, pues, a Leonor Watling, a un montón de grupos de música increíbles, a factores, a Nico Abad. Bueno, no te entrevisté yo, pero fueron mis compañeros, pero eso es lo que más, yo creo, entrevistar, lo que más. Qué bueno. ¿Y qué diferencia hay entre ese trabajo de televisión y el que haces en YouTube, por ejemplo? Bueno, al final, primero, en YouTube, por ejemplo, en la media inglesa, pongámoslo así, hacemos un poco lo que nos da la gana. No, es que esa es la definición, es la que acabas de decir. Y es, o sea, estamos ahí como dentro del rigor y de que nos curramos el saber de fútbol inglés y conocer la actualidad del fútbol inglés. Luego, lo que mola de YouTube es que estás ahí, pues, con amigos, porque ya son amigos y te lo estás pasando genial y puedes, de repente, tampoco tienes esa orden y esa escaleta o incluso esa línea editorial que pueda haber en otros lados que a lo mejor te encorseta más, sino que es real cuando hacemos los directos este jueves a las nueve, por ejemplo, en Jueves de Parts, es estar ahí con tus amigos, con un orden, es decir, vamos a ver primero de esto, por esto, esto, pero esa sensación de estar, joder, delante de una cámara, pasándote lo genial y sin un editor en el piñanillo ahí. Rápido, tal, no llega no sé cuánto, vea no sé qué. Sí, exacto. Escúchame, y dentro de, vale, eso es un poco la parte de presentar, de tal, dentro de la parte de reportero, o que te ha tocado también cubrir la actualidad de un equipo como el Atlético de Madrid, ¿qué claves dirías que tienes ahí como periodista? O sea, ¿qué función tienes? Trabajando para televisión, que es diferente trabajar para la tele, que para la radio, que para prensa, en fin, la tele es súper difícil. ¿Cómo afrontabas tú el trabajo cubriendo el Atlético de Madrid, por ejemplo? Bueno, para empezar, al ser Movistar, yo cubría el Atlético de Madrid y Movistar, y eso, por ejemplo, es diferente de cubrirlo en Deportes 4. O sea, si tuviésemos aquí a mis compañeros, Andrés de la Poza o Cris, te dirían una historia completamente distinta, evidentemente, porque son canales distintos y a lo mejor el Movistar sí que la premisa era, oye, vamos a contar, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar tal, pero luego sí que había que estar, es la vez, o en la época, los dos años, que más periodismo y de esto, de sacar información del Atlético irrelevante que he vivido, porque al final, a lo mejor en todos lados es más, oye, pues hoy te toco un vídeo y le haces el vídeo, pero ahí sí que era, pues, estar todos los días en el Cerro del Espino, que eso sí que se podía hacer en Movistar, a lo mejor en Deportes 4 o no, estar en, yo estaba con Atlético siempre, con el Cerro, en la comida de presidencia, en los viajes de Champions, que eso es lo mejor que me ha pasado en toda mi época como periodista, es poder viajar con Atlético a sitios como Rostov-Dendón o Bakú, y dices, eso es una maravilla, pero y ahí sí que, en contacto con los jugadores, intentando acercarte un poco al entorno, los entornos clásicos, que sé si tanto se hablan, y sacar un poco de información y luego, pues, no sé, tienes la responsabilidad de dar una información buena a todo el mundo que sigue al Atlético de Madrid y además hacerlo un poco divertido, ¿no? y, pero es verdad que, por ejemplo, en minuto cero, Nico y a cabo, teníamos directo todos los días, ¿no? Entonces, había días que, a lo mejor, el lunes, el próximo partido del Atleti era el sábado contra Leibar, entonces, claro, directo, el lunes, minuto cero, Javi Torre, bueno, pues han entrenado. Los lesionados del fin de semana no, no sé quién, recuperación en gimnasio. Sí, y ya. Y luego, es verdad que en el propio programa, dijimos, dijeron los que mandaban un poco, igual no hay que hacer todos los días un directo, sino cuando tengamos un poquito algo. ¿Estaba Nick Ortiz ahí, de editor? Nick, sí. Nick Ortiz era el director del programa, Nick Ortiz, de las personas que más he aprendido, y un gran amigo, y tío de lujo, y además grandísimo periodista, era el director, y editaba Vaquero, Vaque. Sí, sí, sí. Claro, que luego se fue, se volvió a Deportes 4. Luis Alberto Vaquero, que volvió a Deportes 4, sí. Volvió a Deportes 4, y no sé si encenderon la luz. ¿Tú cuándo me...? Enciéndela, si quieres. Vale, así lo entiendo. Ya no hay mosquito, pero estás en una terraza, ¿no? ¿Parece? Es una terraza interior. Ah, vale. Sí, 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 porque está cayendo ya el sol. Yo también la encendí hace un poco. Oye, está preguntando mucho la gente, ahora te voy a trasladar preguntas de la gente, pero déjame ya, un poco en el repaso de tu trayectoria, ahora ya estás fuera total del mundo del periodismo, salvo lo que haces en YouTube, ¿o no? ¿Estás en Es Radio también todavía, o no? Sí, sigo tertuleando en Es Radio, cuando una vez o dos o tres veces al mes, con Juanma Rodríguez en el primer palo, luego en la media inglesa, que también voy a grabar mi sección y algunos directos, y luego un par de colaboraciones más con, bueno, con otro tipo de contenido, más de casas de apuesta. Es un tema peleagudo, pero yo siempre, igual que Valdini, lo siempre digo, oye. Está ahí, ¿no? Y mi trabajo principal es en YouFirst, desde hace un año en YouFirst, como director de comunicación externa, llevando esa parte del otro lado del periodismo. Ahí lleváis la comunicación de deportistas, ¿no? Llevamos la comunicación externa, la relación con medios, tanto de la empresa, como de los jugadores que tenemos en la agencia, tanto de fútbol como de básquet. ¿Y lleváis una estrategia determinada con cada uno, a base del perfil que tengan, o a base de lo que quieran conseguir, o es lo mismo para todos, o vais improvisando sobre la marcha? ¿Cómo se gestiona la comunicación del deportista? El tema es, a ver, por ejemplo, tenemos muchísimos jugadores, tenemos 200 y pico de fútbol, y no sé si 400, 500 de básquet, entonces, evidentemente, hay unos tops, unos clientes un poco más tops, que algunos de ellos tienen incluso planes de comunicación específicos para ellos de redes, cada jugador, además, es de su padre y de su madre, cada uno tiene su personalidad, y hay que saber un poco qué tipo de entrevistas, o qué tipo de contenidos se pueden hacer o no con ellos. También depende mucho del club en el que estén, de que sea un club que deja hacer más cosas, porque hay clubes que no dejan hacer mucho, hay jugadores que les gusta hacer cosas y jugadores que les gusta no hacer cosas, y que hay que tirar un poco para que hagan, y otros incluso decirles que, oye, ahora no, porque mirar mucho el momento de cada jugador en el que está para saber cuándo es el buen momento para hacer algo o no, entonces, en el final, es un poco ese, voy a decir, malabarismo de momentos, de muchísimos jugadores, o sea, no te aburres nunca, y luego también hacemos contenido propio, que es muy divertido, es interesante, es interesante. ¿Y tenéis a alguien asignado a cada deportista, o hacéis como packs, o es uno para todos? Si tuviésemos uno, por cada deportista seríamos el departamento de comunicación más grande del mundo, pero no, al final, el equipo de comunicación externa, estoy yo, y luego está mi compañera Laura Ciudad con fútbol, mi compañero Iván García con básquet, una compañera María Tomé con marketing, y luego un par de chicos que también ayudan un poco a todo, y con eso tiramos día a día, al final es ir viendo qué contenido vamos a subir a nuestras redes, quién lo ha hecho bien, a quién le hacemos algo especial, luego está el equipo de diseño, que lleva otra compañera Marta Garzach, que hacen todas las creatividades que ves de los jugadores de prepartido y muchas cosas más, y al final es cada semana ver un poco, porque también recibes un montón de peticiones. Javi, y eso, ¿el deportista ve el retorno pronto con esa comunicación? O sea, él siente, en el feedback que os da, siente que es una buena inversión, está representado por una agencia como vosotros, por ejemplo, ¿sabes lo que te quiero decir? Al final, nosotros vamos en el pack de la agencia de representación, es decir, You First es la agencia de representación número uno de España, top 10 de Europa, top 20 del mundo, ¿vale? Entonces, al final es una agencia... ¿Top 3 de? Top 3 de Botsuana. Al final es el deportista, lo que tiene aquí es, aparte de la representación deportiva y de que le cuiden la carrera deportiva per se, los agentes, tienen un departamento financiero, un departamento legal, un departamento de servicios para todo tipo de necesidades, mudanzas, etcétera, un departamento de comunicación. Es verdad que tenemos un montón de jugadores y no todos los jugadores te dirán, yo del departamento de comunicación de You First obtengo rendimiento tal. Pero sí que intentamos ir dando... Sobre todo, por ejemplo, si pasa algo, Nico, si pasa algo con cualquiera, si alguno está un día en un periódico por algo malo, bueno, etcétera, también vamos a estar ahí para cubrir un poco la espalda, ¿sabes? ¿Y acuden mucho a vosotros para decir, oye, qué hago, qué digo? Sí, pues, por ejemplo, pero desde cuando un jugador se marcha a un equipo para, oye, cómo planteo mi carta de despedida a la afición, o como desde cualquier tipo de comunicados, les ayudas un poco con toda la... con su comunicación. ¿Te ha tocado a ti hacer alguna carta a la afición? No, las hacen ellos, Nico, las hacen ellos. Tú lo que puedes hacer es un poco ayudar a cómo va a ser el mensaje. Pues, sabes. Vale, vale. Es que tenemos aquí a Borja muy activo en el chat. Sí, Borja está ahí. Es que Borja es... No, no, escucha, que me ha pasado ocho preguntas. ¿Cómo se define Javi Torres como pseudoperiodista, dice? Como pseudoperiodista. Tiene ganas de otro gin tonic contigo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que ahora es en Washington, porque igual ya están de copas ahí. Pero es curioso, es un tema interesante todo esto del intrusismo y demás. Al final, primero, que yo tengo un máster de periodismo deportivo, y segundo, que llevo trabajando en esto bastante tiempo como para... Bueno, al final, es otro debate... Bueno, no, pero mira, mira, vamos a plantearlo de esta manera, porque yo, que sí tengo el título de periodista, y he hecho 30 años en televisión y 8 meses en Twitch, yo defiendo que no hay intrusismo en el periodismo. Por la sencilla razón de que no es una profesión reglamentada, o sea, que no tenemos un... No está sindicada, no hay una base que te diga qué es lo que es ser periodista, no está colegiada, quiero decir, y entonces no hay intrusismo. Periodista puede ser cualquiera, y ahí es donde vengo yo con cualquiera que te dé una noticia con regularidad y tal, pues este tío es un periodista, ¿no? Vale, entonces yo esto lo defiendo siendo yo periodista, no me importa, o sea, yo el título no lo miro, ni lo pregunto a nadie, nunca. Nunca en una redacción he preguntado, ¿pero tú tienes título o no? Nunca. Salvo a Juanma Castaño, que un día me dice, me dice, tío, voy a estudiar periodismo, digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, tío, voy a acabar la carrera, voy a acabar la carrera. Y le digo, ¿pero qué dices, tío? Vamos a acabar la carrera. Sí, sí, porque al final la gente, al final, bueno, por una cuestión personal de tenerla acabada. Y yo le decía, pero si no hace falta, no me jodas, estás ya aquí, ¿qué más quieres hacer? ¿Qué te va a dar el título? Bueno, yo he defendido esto siempre. Y Juanma, que lleva haciendo periodismo desde los 13 años. Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, tú, que eres un tipo que viene por un camino diferente del periodismo, de la carrera de periodismo, que vienes a través de otra carrera, una actividad y un máster, plantea la situación de, ¿es necesario el título o no? Yo te planteo, ¿un periodista puede operar a un paciente? No. ¿Un periodista puede defender, te puede defender a ti en un juzgado? No. Es decir, el periodismo creo que es una profesión preciosa y, además, es un tema que siempre lo he dicho. Para mí, la carrera de periodismo, primero, es muy larga y, luego, además, no enseñan cosas técnicas que sí debe conocer un periodista en los días de hoy, que son cosas técnicas tipo, pues, oye, edición de vídeo, en diferentes formatos. Luego, que tú seas buen comunicador o mal comunicador, creo que es 80% lo tienes o no y 20% mejorarlo, porque siempre se puede mejorar la entonación, la voz o la expresión corporal, mil cosas. El olfato periodístico, yo creo que es más bien que se tiene o no se tiene, o se quiere tener o no se quiere tener, se trabaja. Entonces, no hay esas tecnicidades que tienen otros puestos de trabajo, incluso economista, médico, abogado, etcétera, como para que los, iba a decir una palabra, los fervientes defensores del no intrusismo, de la titulitis periodística, pues, tengan fundamentos como para decir que una persona como yo o como tantas otras que trabajan en periodismo. De hecho, muchísimos periodistas en el Instituto de Derecho, periodistas de economía, son economistas, entiéndeme. No veo ningún fundamento para que yo me diga, no, es que tú has estado cinco años en periodismo aprendiendo y, pues, no sé, es que es una, no sé. Yo, a mí, si mi hijo un día, y lo acabo y acabo así, si un día mi hijo me dice, cuando lo tenga, porque no soy padre, que papá, quiero ser periodista, le diré, muy bien, pues, estudia otra cosa. Y luego, ya, y haz cosas, es más hacer que ponerte en un aula. O sea, yo creo que periodista puede ser un chaval de 15, 16 años, con ganas y tal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi. Defíneme una cosa que has dicho así como de pasada. El instinto periodístico. Bueno, el instinto periodístico, yo creo que es más que un instinto, o sea, que naces con él, que al final es ser curioso y ser, lo que los ingleses dicen, nosy, que te metes en todo, pues, me tome en todo, al final, es querer trabajárselo, es decir, es quererlo. Si un chaval o un chico o una chica va a investigar algo y quiere y lo lucha y tal, ¿eso es instinto periodístico o es que eso lo ha currado? No lo sé. Pero creo que eso son dos valores, ya sea instinto per se, o sea, ser currante y buscar algo, que no tienen que ver tampoco con ponerse en un aula cinco años. Correcto, correcto. Dime de qué estás más orgulloso tú, de qué trabajo estás más orgulloso. Hazme tu top tres de... Ahora vamos a hacer un top tres. De tu trabajo, de cosas que hayas sacado, que hayas dicho, oye, esto me flipó. Mi top tres sería... Top uno, Movistar Plus. Sí, pero no te digo empresas en las que hayas trabajado o tal, porque ahí puede ser que es donde mejor te hayan pagado. Dices, es mi top uno. No, no, no. Yo te digo que profesionalmente hayas dicho, ahí estoy yo. Ole, ole lo que he sacado. Me refería un poco a eso. Es que he planteado mal. Perdona, top uno. Poder hacer al Atlético de Madrid en Movistar Plus y seguir al equipo. Vale. Que ha sido también equipo... No sabía que lleva Calderón desde pequeño. Poder viajar, poder un poco verte ahí en lo que tú soñabas un poco de lo que era ese prevista, de ruedas de prensa, de viajar, etcétera, y hacer directos y demás, que para mí ya te digo que era más reto que otra cosa. Top dos, voy a decir que me habían encantado, pues Non Stop People, por toda la gente que conocí y todo lo que vivimos. Y esa adrenalina increíble, sobre todo al principio, de decir, guau, tenemos que levantar un canal de tele entre niñatos. Eso, joder, eso mola mucho. Y luego te voy a poner top tres, pues por ejemplo la media inglesa, que creo que es... Yo empecé a escribir en la web de Ile cuando no era YouTube, hace siete o ocho años, porque le escribí, le dije Ile, me encanta tu web, quiero escribir artículos. Empecé escribiendo artículos y se ha convertido en un medio de comunicación, en una tele en YouTube de fútbol inglés, que es el canal de sobrefútbol inglés más visto en cualquier habla hispana, con una comunidad increíblemente fiel, que no para de crecer, que son increíblemente además educados, donde no hay malos rollos y donde, oye, que eso sí que es algo que mola un montón, vas a currar y te lo pasas siempre bien por el grupo que hemos creado. Qué bueno. Mira, esto no te lo iba a preguntar, pero como ya lo has dicho tú, si te lo pregunto, ¿cómo se combina ser de un equipo con informar a diario de ese equipo? Yo voy a decir que, aparte, no soy tampoco mega, mega forofo, ni lo he sido nunca, a mí me ha encantado el fútbol y he tenido mucha afinidad con Atlético de Madrid, pero como también la he tenido con el Barça, porque mi padre es del Barça, y con el Fulham y con el Ibiza, ahora el equipo que más me gusta es el Ibiza, pero creo que es muy importante separar, es decir, sobre todo en el formato que era, minuto cero, que tiene que ser información y cero opinión. Otra cosa es cuando hablo en la radio, que sí que a lo mejor me pongo un poco más la bufanda, entre comillas, pero yo creo que el bufandismo de que tanto se habla, sobre todo cuando es opinión, oye, ahí está, y cuando es información, pues cuanto menos se note mejor, y luego que además se ha creado otro tipo de personas en el tipo de periodismo, entretenimiento, barro entretenimiento, que es el periodismo de bufanda, que a mucha gente le gusta, oye, a mucha gente le gusta ver a Juanma Rodríguez, que no puede haber madridista más confeso que Juanma, hablar en la radio y hablar en siringuito del Real Madrid, en los términos en los que lo hace. Total, total. Que yo se lo digo, son muy poco objetivos. No, no, desde luego. Escúchame, vamos a hacer siempre a todos los invitados que tienen que ver con el periodismo, les hacemos una quiniela, ¿vale? Entonces, esto es, te voy a poner un versus, un algo versus algo, y me dices 1x2, ¿vale? Ahí pleno al 15. La verdad es que tengo, mira, lo voy a hacer, tengo 16, y no puede haber 16 preguntas. Quítame, del 1 al 15 dime cuál tacho, sin tú saber cuál es, claro, y tacho la que tú me digas. El 12, porque es mi dorsal de fútbol menos favorito. Ah, vale, pues venga, tacho el 12 y meto la que tenía puesta, perfecto. Venga, empieza la quiniela de Javi Torres. ¿Manu Carreño o Juanma Castaño, 1x2? Eh, equis. ¿Jugones o Deportes 4? Dos. ¿Periodismo, Derecho? Uno. ¿Premier o La Liga? Uno. ¿Mr. Underdog o Tiempo de Juego? Equis. ¿Medios o Agencias de Representación? Eh, puf, es que muchos son muy distintos. Equis, equis. ¿Susana Wash o Danae Boronat? Equis. ¿Sabes que no te va a tocar la quiniela en la vida? Amarrategui, amarrategui total. Bueno, mira, Danae, mira, ves, Danae, Stanley Uffers, así que dos, venga, dos, dos, dos. Dos, vale. ¿Cubata o cerveza? Dos, dos, cerveza de siempre y todos los días de la vida. Venga. Mau, Mau, por cierto. ¿Vares o discotecas? Uno. ¿Netflix o HBO? Uno. ¿Novela o periodista? Aunque soy más de filming. Buah, chaval. Vaya pufo, vaya mentira. ¿Novelas o literatura deportiva? Uno. ¿Luis Aragonés o Cholo Simeone? Buah, buah, complicado, ¿eh? Cholo, dos. ¿Ibai o Miguel Quintana? Dos, sin duda. ¿Borges o García Márquez? Dos. ¿Beatles o Rolling Stone pleno al 15? Dos absoluto y este es mi dos más rotundo porque yo soy Stones a morir, que es mi grupo favorito. Y los Beatles molan, pero son un... Vale, vale. ¿Sabes que esta quiniela, aparte de definir tus gustos, te define como persona? Y entonces ya sabemos que ante un conflicto pones una X. Sí, o sea, es que claro. Ya no te moja. Yo creo que es parte de dónde estoy ahora mismo en la vida. Ya no me puedo mojar tanto. Vale, vale. A lo mejor sí que soy una barratega. Oye, me molaría saber qué top 3... Yo tengo un top 3 para ti y me molaría saber si alguien del chat quiere oír un top 3 de Nico Abad también, que propongan. Yo tengo uno que te voy a preguntar ahora cuando me digas. Ah, bueno. Pues sí, sí, pregúntamelo. El chat... Es que no paran de preguntarme top 3 para ti. Top 3 de referentes periodísticos, por ejemplo, me preguntan. Mira, este es bueno para ti. El 1 es Nico Abad. Es Samar Rategi. Total. Pero mira, te hablo de cuando yo era pequeño y mira que las cosas han cambiado. Pero en su día y voy a decir 2 Paco González y 3, un primo mío periodista, que aunque no es de tele, es de prensa escrita, que es Pedro Cicuentes. Que es una de las primeras personas que también me hizo querer hacer esto. Te puso el periodista. Quería escribir, sí. Qué bueno. Pedro Cicuentes. Estaba en el confidencial hasta hace poco. Así que... Eva. Me he puesto nervioso hablando de la familia. Es que se me ha caído un poco de agua aquí. La familia, la familia. Venga, dime el top 3 que ya estamos acabando. Sí, vale. Yo te iba a decir tu top 3, es que me lo has quitado un poco, pero tu top 3, iba a ser una con malicia, iba a decir tu top 3 de periodistas favoritos históricos y tu top 3 de periodistas o entertainers que no te gustan nada. Te lo hago, te lo hago. Por cual quieres que empiece. Por el bueno, por el bueno. ¿Por el histórico? Sí. En plan, oye, sí. No, mi top 3 de periodistas, o sea, sí, de periodistas de referentes. Uno, José María García. Ese me pilló a mí en la carrera y... Eso era la bomba. Te voy a decir... Victoria Prego, que tú ni sabrás quién es. Es una... Bueno, es muy mayoría y es una columnista de la época de la transición, columnista política, que me flipaba cómo escribía Victoria Prego. O sea, la leía siempre, siempre a Victoria Prego. Porque yo quise ser cronista político antes que periodista deportivo. Y en tercera, te pondría a Luis del Olmo. Luis del Olmo me gustaba mucho oírle en la radio, tío. ¿Qué voz, eh? Ese poderío, tío. Esa es una de las demostraciones de lo importante que es la voz, tío. Sí, absolutamente. O sea, del Olmo, los coches no tenían el Dolby Sarraón este. Pero en el transistor del coche te llenaba todo. Te llenaba. No, esa voz era a la bomba, tío. Y ese es un buen top 3 para mí. Muy fan yo también de Luis del Olmo. Vale, ¿y el otro? Y gente con la que no pueda. Con la que no pueda. Que apago la tele. Sí. O el ordenador. Es que hay muchos. Hay muchos. Te voy a decir tres. Sin orden. Mira. Es que, joder, tendría que dar una explicación porque si no va a quedar aquí. Pero mira. Te va a sorprender esto. Carlos Martínez, por ejemplo. No aguanto esa narración, tío. O sea, no puedo con esa narración. Él lo sabe. No lo sé. No me importa. No me importa si lo sabe o no. Pero esa ametralladora narrativa no me mola. Te voy a decir otro. Ernest Riberas. Todos excompañeros. Te estás cayendo de la silla. Te estás cayendo. Te estás cayendo de la silla, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha habido ahí. Es que yo aquí piso charcos. Yo aquí piso charcos sin complejos, tío. Pero esto es Twitch. Esto es Twitch, claro. Esto es Twitch, esto es Twitch. Pero también te voy a decir por qué. Porque me parece que en su narración no combina bien los datos con la emoción. Vale. Oye, es una razón. Sí, sí, sí. Y otro al que no vea es que te voy a decir el chiringuito. Te voy a decir el chiringuito. No personalizo en Pedrerol porque es el único al que vería. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. El único al que yo vería del chiringuito es a Pedrer. Pedrer me mola. Pero el sonido que emite el chiringuito no lo aguanto, tío. No puedo... Sobre todo a esas horas de la noche. Sí, no puedo ese choque de voces, de argumentos de la una de la tarde en el aperitivo llevados a la una de la mañana. Hostia, no lo soporto. Y entonces, por ahí te ha molado. Me ha molado un montón. Además, no esperaba que jueces ahí con todo. Muy valiente. Valiente al contrario que yo. Y el chiringuito yo también no lo veo para nada. Pero estoy de acuerdo contigo. Es que a mí no me gusta lo que se crea ahí. Pero entiendo su éxito. Lo respeto. Admiro muchas cosas que han creado como formato. Aunque a mí no sea un poco de mi interés. Y luego hay... Creo que hay grandes periodistas detrás. Que también salen. Alex Silvestre, Diego Plaza. Que son grandes tipos, además. Y que van un poco más fuera de eso. Y bueno, oye, ole por ellos. Sí, sí. Es muy buena escuela de reportero, ¿eh? El chiringuito. Eso también hay que... Lo tienen ahí. El palmarés lo tienen. El palmarés lo tienen. Bueno, tío. Te voy a hacer la pregunta que odio que me hagan a mí. Vale. Pero es para acabar. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Te la respondo si me haces tu top 3 de pasta italiana. Sí, claro. Sí, sí. Es sencillísimo para mí. Vale. Ah, pero primero te hago en mi top 3 de pasta italiana. Sí, luego yo voy pensando... Ah, vale. Qué gilipollas. O como quieras, ¿eh? No, no, te lo hago. Mira, espagueti carbonara. ¿Uno? No, número uno. Número uno. Luego, hay una... Me gusta con pasta corta o pasta larga. Pero nunca me acuerdo del nombre. Pero es esta que está hecha con una salsita de tomate, alcaparra, y a veces le ponen un poco de aceituna, a veces no. Y tiene un sabor súper intenso. Pero es que nunca me... Creo que además tiene como diferentes nombres. La salsa alcaparri, ¿no? Sí, alcaparri. Pero bueno, esa salsa me gusta mucho. O sea, cuando la veo en la carta, la identifico, pumba. Y siempre tal. Y, si me fío del sitio, espagueti bóngole. Ah, sí. Exacto. Muy bien matizado que hay que fiarse del sitio. Un sitio con un buen bóngole es increíble. Un sitio con un mal bóngole te manda a la mierda. A la bóngole. A la bóngole. Pero, en el momento, la carbonara con pecorino, con guanciale y con... La carbonara... Huevo y... Sí, vale, vale. Romano. Te iba a explicar cómo se hacía, pero ya veo que sabes. Vale, esa, ¿no? Tú haces esa, Romano. Vale. Pues nada, yo... ¿En cuánto era? ¿En cinco años? Dime en cinco y dime en diez. Vale. Pues en cinco años me veo... Feliz. No, no sé. A mí, por ejemplo, sí que donde estoy ahora, en YouFirst, estoy súper contento y me veo ahí, en esta empresa, que tiene mucho margen de crecimiento todavía. Pero eso sí, siempre, sin nunca dejar de lado un poco... A mí me encanta comunicar, me encanta seguir haciendo cosas. O sea, yo tengo mis ideas. Oye, igual tengo un canal de Twitch en ese tiempo. Y un día te vienes al mío. Pues, oye, genial. Y en diez años, pues, me veo con hijos. Yo creo que yo tengo muchas ganas de ser padre de dos o tres. Bien. A ver, que ahora me he quedado con mi novia. A ver, se lo voy a plantear, a ver qué dice. Pero, ¿se lo vas a plantear para hoy o para dentro de...? Para hoy. Para hoy. Para hoy. Para hoy. Para hoy. No, bueno, igual para hoy. Pero bueno, y, joder, al final, Nico, lo que tenemos que hacer es seguir un poco haciendo cosas que... Yo creo que tenemos un trabajo muy guay, muy divertido. A veces se nos... Algunos se empeñan en hacerlo más difícil de lo que es. Y creo que para los chicos que están empezando, cuanto menos vean esto como... Cuanta más personalidad tengan y más sean ellos mismos. Y mejor se lo pasen, mejor les va a ir. Y eso es lo que quiero también seguir haciendo. Seguir haciendo las cosas, igual que tú, con personalidad y a disfrutarlas. Javi Torres, muchas gracias por haber venido a Esto va Solo con Nico Abad. Oye, pues me lo he pasado genial. Me lo he pasado volando y nos vemos prontito. Un beso a todos. Ojalá. ¿Incluyes a Borja Gaga dentro de ese saludo...? No, no. No, vale. Por matizar, porque quede claro la historia. Yo creo que mi respuesta ha sido... Perfecto. Javi Torres, te mando un abrazo fuerte, tío. Ojalá nos veamos pronto, que estamos cerquita. Estamos en Madrid los dos. Sí, sí. Y seguro que va a ocurrir. Te vamos a tomar una Mao. Una Mao. Cinco estrellas, vámonos. Un abrazo, crack. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Javi Torres.